Que si que, que en la frente contigo y que arraquilo que, y que arraquilo que, y que arraquilo que, que si que, que si que, que si que, que si que. Pa' una vez que te quisí, y tu padre lo subió, ya te creí pa' tu madre que te casaba con yo. Como se que te gusta el arroz con el fin, voy a hacer una puerta y me dejó un perlu. Y ven y tu perro, y me dejó un perlu. Como se que te gusta el arroz con el fin. Que si... Que si que, que si que, que si que, que en la frente contigo y que arraquilo que, y que arraquilo que, y que arraquilo que, y que arraquilo que, que si que, que si que, que si que. Esa noche rompió, es de raso, es de nulo, es de romperle mi balón en la cordilla de alcumón. Como sé que me gusta la mesa y nada, donde va a jurar que me tumba a dormir, me tumba a dormir, me tumba a dormir, me tumba a dormir, como sé que me gusta la mesa y nada. Que si, que si, que si, que si, que si, que me ha puesto y conmigo y te arranquilo bien, y te arranquilo bien, y te arranquilo bien. Que si, que si, que si, que si, que si. La otra vez que te quise ir y tu padre lo sufrió, ni tu coño de tu madre y todo lo de confusión. Como sé que te gusta la perrumilla Corre bajo una fuerza en tu zapbere En tu zap Rumida, en tu zapate Como sé que te gusta la perrumilla Que si, que si, que si Que me ha vuelto y continuo y te arranquilo a pié Y te arranquilo a pié Que si, que si, que si